Hola a todos, hoy les traigo esta rutina con cuerda para adelgazar lo primero que haremos será 3 minutos de saltos con pies juntos a una velocidad sostenible seguidamente haremos 3 minutos de saltos cruzados la mayor cantidad de saltos que podamos hacer en estos 3 minutos en medio de la rutina tenemos 3 minutos de salto de boxeador justamente para descansar un poco ya que este tipo de salto es más sencillo y permite equilibrar las cargas después haremos 3 minutos de saltos jumping jacks en este probablemente la memoria muscular los traicione un poco y quieran alzar los brazos por lo que son un poco más difíciles de hacer ya que requieren de algo de coordinación igualmente todo es cuestión de práctica finalmente haremos 3 minutos de salto con patada alternando entre cada pie como consejo cuando queramos descansar no vamos a quedarnos solamente parados sino que estaremos haciendo este movimiento con la cuerda debido a que nos permite entrar con facilidad a seguir haciendo más saltos y asimismo salir de los saltos pero manteniendo cierta actividad física va a tener éxito